Miradnos Mira ¿Qué le hago? Gracias Lo invierto a determinar Invierto a determinar Es para que corría Ya leí como 7 veces Invierto a determinar No, por eso quise ser muy cierto Hoy en día nadie quiere Yo sí quiero Yo sí me quiero casar Vivir toda mi vida con un hombre Amarlo Desearlo Poseerlo Pero en estos tiempos es muy difícil Me llamo Daniela No posee encima A mí me gusta que lo que es mío Pues se cuide ¿Sí me entienden? Y que sea exclusivo Que no le hable a cualquiera Que no siga Es más Si pudiera no tener redes sociales Mucho mejor No, de verdad No, más o menos De la costilla Es que te pasas A tus órdenes ¿Por qué me paso? No entiendo Tampoco No, o sea Yo digo Yo digo que sería muchísimo mejor Que no tuviera redes sociales Pues porque las viejas son muy ofrecidas Y los hombres también Los hombres hoy en día se regalan Se regalan Ni siquiera Por cualquier mierda Exacto Solo Solo esa plataforma Para conseguir trabajo Vivo en Bogotá Exacto Y nadie genera esa confianza Por todo lo que A uno le hacen La gente no es simpática Para nada Exacto Yo sí Yo sería la más feliz A mí Mis redes sociales Me importan Yo le tengo clave al teléfono Es porque si en algún momento Me lo llegan a robar Pues para que no se me metan A mis cosas Pero por mí no lo tendría Sí Con mi pareja Normal Estoy soltera Y por mucho tiempo La verdad Lo montó grado Solo nos faltan Las dos matrices Porque ya la cuatro Está para el dieciocho A ver Todas las que tuvieran Tienes cuatro Están para el dieciocho Entonces vamos a una Marica no Nos falta un foro ¿Cuál es el foro Que usted hizo? Pues es con un video Y nos pregunta Se dio para ese Estaba muy rico Ay, no, qué frío Dios mío Cinco minutos Si usted no me hice ese foro Yo no me doy cuenta O sea Pierdo entonces Porque yo no me doy cuenta El bendito foro Qué chamba ¿Qué dice? ¿Te gusta el café? Sí, me gusta mucho Me gusta el tinto Y el café Es que acá Son dos cosas diferentes El tinto es el oscurito Y el café Es cuando le echas leche Y hay gente que dice al café Al tinto le dice café El tinto Hola Sebastián Los dos me gustan Los dos, los dos, los dos No Mira que Yo escuché O leí No me acuerdo Que A nosotros los colombianos Nos daban el bagazo Del café Y exportaban obviamente El mejorcito Por eso es que Nosotros tomamos Tinto y esa vaina Sabe muy Ay, sí Con pancito Y un pan rollo Así suavecito Curuyente Me encanta Ya perdí Yo ya estoy delirando El sueño ¿Me lo exportas? Ah, bueno ¿Tú lo exportas O qué haces con el café? ¿O tienes tu marca propia? Y tenemos una máquina Para molerlo ¿Qué? ¿De dónde eres de Europa? ¿Pero por qué no lo exportan? Eso es bueno La exportación es buenísima Más el café Tengo el ojo así Mi Dios mío Qué cansada Esto gorda O sea Yo llego a las 6 de la mañana Y no dormí en 12 En 24 horas Hace mucho por mi cuerpito En serio En serio Gracias La primera vez que me dicen eso Es que Hola hermosa Me encantan tus cejas Me encantan tus cejas Sigamos No